Son las tres horas con 25 minutos, estamos de retorno con las informaciones y esta jornada se ha presentado al equipo antiterroristas que es parte de la policía. Esto para el Departamento de la Paz, pero también se va a conocer y se va a tener estos efectivos y esta unidad en todo el país. La policía boliviana ampliará el patrullaje policial en las calles con la nueva unidad táctica de operaciones inmediatas, el grupo antiterrorista JAP. 60 efectivos policiales formarán parte del grupo antiterrorista en la paz, designados para neutralizar actividades delictivas y subversivas. Como policía boliviana tenemos la voluntad y el compromiso de coadyuvar en la construcción de una sociedad justa y sujeta al respeto y el cumplimiento de la ley. El comandante general de la policía Rodolfo Montero manifestó que Santa Cruz y ahora la paz contarán con esta unidad táctica de operaciones inmediatas. Este grupo estará destinado a desarticular grupos extranjeros que entrenaron y guiaron para sembrar el terror a los ciudadanos. Este grupo antiterrorista pondrá todos sus conocimientos y destrezas para pacificar nuestro territorio departamental. Estas unidades serán creadas en todo el país. No queremos narcoterroristas aquí, no queremos gente que le haga daño a nuestra patria, no queremos gente que mienta a nuestros hermanos más humildes y más pobres.